Hola queridos amigos del Club Tocqueville, quería compartir con vosotros algunas reflexiones sobre la gestión europea de la crisis sanitaria. Dentro de poco menos de un mes celebraremos el 70 aniversario de la declaración Schumann del 9 de mayo de 1950 y uno se puede preguntar cómo habría reaccionado uno de los padres fundadores ante la magnitud de la catástrofe, cuál hubiese sido su visión de la crisis y su aportación a la solución de la misma. Seguramente todos coincidimos en que la Unión Europea reaccionó tarde y mal ante la crisis, hubo falta de empatía discursiva al menos, hubo falta de empatía hacia Italia en un primer momento cuando se consideró que el caso italiano era como un caso aislado, un caso local. También es cierto de que muy pronto, diría yo, la Unión Europea reaccionó, la reacción fue tardía, pero fue decidida a partir de mediados del mes de marzo, cuando se adoptaron toda una serie de medidas a mi juicio importantes para intentar hacer frente a este desafío de escala global. Sobre la tardanza en la respuesta, yo creo que la gestión inicial de la crisis puso de manifiesto los límites de la acción conjunta europea en momentos críticos, puso de manifiesto el alcance y los límites de los valores y de los principios europeos y en particular de la cuestión tan mencionada últimamente de la solidaridad europea. También es cierto que la crisis sanitaria afecta en primera instancia, además de las consecuencias económicas que obviamente son importantísimas, pero afecta en primera instancia una competencia que es en esencia del ámbito de los Estados y no de la Unión Europea, que es la protección y la asistencia a los ciudadanos. La crisis sanitaria lo que pone de manifiesto o lo que señala en primera instancia es el deber de asistencia y de protección no de la Unión Europea, sino de los Estados miembros. ¿Por qué afirmo esta idea? Pues porque para calibrar la efectividad de la acción europea la primera pregunta que nos tenemos que plantear es realmente qué puede hacer la Unión Europea, es decir, qué competencias tiene para poder actuar en este ámbito. Y en el ámbito sanitario pues las competencias están fundamentalmente en manos de los Estados miembros. Como decía antes, al principio faltó empatía, pero desde mediados del mes de marzo es verdad también que las instituciones europeas, sobre todo la Comisión y el Consejo, a través de sus presidencias y también los ministros reunidos en el Consejo de la Unión hicieron declaraciones marcando la agenda europea, señalando que la gestión de esta crisis tenía que ser europea y a nivel del Consejo de la Unión, es decir, donde se toman las decisiones, se adoptaron unas medidas para intentar frenar las consecuencias de esta crisis. Y creo que las medidas que han sido adoptadas desde mediados del mes de marzo han sido positivas. En primer lugar, la activación del mecanismo de protección civil europeo, fundamental, que ya fue utilizado en catástrofes, es verdad, ligadas más a desastres naturales como el tsunami del año 2004 y otras catástrofes naturales. La posibilidad para los Estados miembros de reorientar los fondos ya existentes de la Unión Europea como el Fondo de Cohesión, los fondos estructurales, a mediados del mes de marzo el Eurogrupo adoptó un acuerdo mediante el cual 37 billones del Fondo de Cohesión podían ser reasignados a la lucha contra las consecuencias de esta crisis sanitaria y económica. Otras medidas que también merecen atención porque contradicen de alguna manera lo que ha sido la política europea a lo largo de las últimas décadas es la flexibilización, abrir la puerta a la flexibilización de las ayudas estatales llamadas ilegales, es decir, el hecho de que para apoyar las finanzas públicas y las economías de los Estados miembros, abrir la puerta a flexibilizar la política de la competencia europea y permitir que de alguna manera los Estados puedan intervenir las empresas que están en situación de crisis en su territorio. Las medidas también adoptadas en las fronteras exteriores de la Unión para intentar controlar mejor lo que sería no solo el flujo de personas sino obviamente el flujo de circulación del virus en el territorio europeo. Otras medidas que han sido discutidas de manera muy importante estas últimas semanas, tales como la intervención del Banco Europeo de Inversiones, la activación del programa de rescate del MEDE o también los eurobonos, pues a mí particularmente me suscitan más dudas. Me suscitan más dudas porque a la diferencia de las medidas anteriores que he mencionado, en este caso sí que suponen algún tipo de condicionalidad, o sea, el Banco Europeo de Inversiones que ayudará a las empresas a encarar las consecuencias de esta crisis económica, pues un banco por definición en general estipula una cierta condicionalidad a las ayudas que prestan. De la misma manera habrá que ver cómo se declina las ayudas canalizadas a través del MEDE. Por lo tanto yo aquí sería más cauta y habría que esperar a ver exactamente en qué se concretizan estas ayudas a las empresas, a las finanzas públicas. Sobre la cuestión de los eurobonos, debo decir que no comparto la idea de que la mutualización del gasto, la mutualización de la deuda pública sea una solución. Creo que en ausencia de una política fiscal europea, pues difícilmente se puede concebir como razonable la idea de que todos los Estados miembros soporten, digamos, lo que sería el gasto público de los Estados miembros en crisis. De ahí que las reticencias de algunos Estados miembros como Alemania, pues yo creo que sean perfectamente entendibles. En cuanto a la reconstrucción, la reconstrucción creo que pasará, o sea, el fondo de reconstrucción no pasará por la mutualización de la deuda, como decía, pero sí que pasará por una renegociación del marco financiero del 2021 al 2027. Aquí sí que hay, digamos, un margen de maniobra de los Estados miembros para asignar los recursos que antes de esta crisis, pues iban destinados a... Estaban debatidos. Iban asignados a unas partidas determinadas, por ejemplo, todo esto del paquete del Green Deal, etc. Habrá que ver cómo se reasignan estos recursos para poder paliar esta crisis. Pero seguramente la negociación del marco financiero plurianual es ahí donde realmente pues se juega la partida de alguna manera de la ayuda o de la financiación europea de la reconstrucción o de la llamada reconstrucción del continente. Muchas gracias. ¡Gracias!